En sueños la estás besando, en sueños toca su cuerpo Y a la mañana despiertas, quieres correr a buscarla En sueños la hiciste tuya, en sueños juegas amarla Pero la vida no es sueños, la realidad es amarga Pero si ella te gusta, y aunque se enoje Y si no quiere, y como sea En sueños quieres hablarla, decirle cuánto la quieres Y que a la noche la extrañas, estar sin ella no puedes En sueños la hiciste tuya, en sueños juegas amarla Pero la vida no es sueños, la realidad es amarga Pero si ella te gusta, y aunque se enoje Y si no quiere, y como sea Pero si ella te gusta, y aunque se enoje Y si no quiere, y como sea ¡A la 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 ¡Gracias!